Amigos, ustedes saben que decir Johnny Flores es decir deportes. Es una de las figuras más reconocidas en la zona oeste y en Puerto Rico en cuanto a los deportes se refieren. Él tiene un dominio regional y en toda la isla en cuanto a deporte. Ha dominado tanto la televisión puertorriqueña y su espacio en la primerísima WPRA. WPRA es uno de los más conocidos en toda la zona y su programa es uno de los más escuchados. Aquí estamos con Johnny Flores. Tenemos esa distinción de tener esta tarde, ese lujo. Vamos a decir esta tarde la visita de nuestro amigo Johnny Flores, una persona completamente humilde. Y le queremos preguntar, Johnny, ¿cuál es esa figura deportiva que siempre deseaste conocer? Y al ser comentarista deportivo se te dio la oportunidad de poderlo conocer. Mira, yo tengo a los mejores maestros que pueden existir para un periodista y más joven. Primero tengo que comenzar con Don Freddy Vicentí, Israel Peña, Chavo Llorenzo, Lerriba, Ismael Trabal, Salvita Pagón. Que fueron la gente en Mayagüez que me ayudaron un montón. Y por ejemplo el compañero Israel Peña continúa ayudándome. Tuve la oportunidad de conocer y aprendí a vestir con Ernesto Díaz González y Manuel Rivera Morales. Manuel yo estuve con él, Don Manolo, toda la vida. Y transmitimos todo lo que era, verdaderamente todo. Igual que con el compañero Rafa Bracero y Ernesto Díaz González. Fueron maestros para uno. Fui compañero de Rafa Bracero. Y verdaderamente Manolo fue la persona que me enseñó a vestir. Y aprendí a vestir la cuestión de gabaña y corbata. Y mucha gente me dice que porque yo siempre ando en gabaña y corbata. Porque yo le doy un respeto a mi profesión. O sea, tú no puedes llegar a una cancha en pantalones cortos, vestido como quieras. Tú le debes respeto a esa fanaticada, a esa gente que te va a ver. Yo, por ejemplo, él me enseñó a mí que tú para transmitir un juego de baloncesto, que no estoy transmitiendo un juego de baloncesto en estos momentos, tú tienes que llegar por lo menos tres horas antes de tú verdaderamente transmitir un partido. Y eso yo lo hago. Fueron figuras importantes. Fueron figuras importantes que conocí como presidente de la crónica deportiva de Puerto Rico. En todos estos viajes que yo hice realmente. Conocí muchos, muchos periodistas que me enseñaron mucho. Pero hay un dato bien importante en todo esto. Yo estuve con el coach Knight, que para mí significa muchísimo. Primero cuando me llevó como asistente estudiante en tres años. Fue para ya en 1981, 82, 83. Y después estuve con él y he estado con él los últimos 30 años. Y un día él me, verdaderamente me sorprendió cuando me dice, cuando yo llego a ese año, nada menos que a Estados Unidos, donde yo transmitía Mundo Deportivo, porque él me puso una cabina para yo transmitir Mundo Deportivo vía telefónica. Y me dice, en los próximos tres años, tú te vas a ir una semana entera a Nueva York para aprender, porque yo quiero que tú seas uno de los mejores periodistas de Puerto Rico. Y voy a aprender con quién. Y la sorpresa fue tan grande que yo no sabía ni cómo salir del llanto que tenía. Me envió en aquel momento con Dan Raiders, que era el Uncle Man de CBS y con el fenecido Peter Jennings del Uncle Man de ABC. A mí se me ha dado la oportunidad, verdaderamente, y yo lo he aprovechado de aprender. Aprendí a leer libros. Aprendí, verdaderamente, a buscar información. Y, verdaderamente, yo te digo, si tú vas a mi casa, pues vas a ver una biblioteca. O sea, tú vas a decir, esta es tu casa o una biblioteca. Y una de las cosas que puedo decir con mucho orgullo, que en el huracán María, que yo perdí la parte interior de mi casa, perdida por completa, yo perdí dos enciclopedias de medicina deportiva que verdaderamente las lloré como nadie. ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero no te me quedas así! Imagínate perder dos enciclopedias que lloraste como nadie. Sí. Johnny, tú fuiste exaltado al Salón de la Fama. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo soy exaltado al Salón de la Fama del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas. Exaltado al Salón de la Fama de Mayagüez. Y exaltado al Salón de la Fama del Deporte Puerto Rico. Fue una sorpresa que me dieron. Fueron varios periodistas encabezados por Luis Rodríguez Mayoral y, además, por el presidente hoy en día, o, mejor dicho, secretario, nada menos del... ¿Cómo se dice? O sea, el galardón de estar en Pelégaramente en el Salón de la Fama del Deporte Puerto Rico. Y para mí fue una cosa fuera de lo común. Y yo lo único que pedí fue... Yo acepto con mucho orgullo. Entonces me dijeron, ¿con quién tú quieres desfilar? Y yo quiero desfilar con mi assistant coach, Pito Vargas, con mi hermano, Adolfito Flores, pero especialmente con mi hija, Marta Alizandra, y mis dos nietos. Entonces me dieron la oportunidad. Yo era, como quien dice, de todos los que saltaron al Salón de la Fama en ese año, yo era el que tenía que hablar por todo ello. Y estuve hablando muchísimo, verdaderamente. Y eso es un reto para ti. Tú eres miembro del Salón de la Fama del Deporte Puerto Rico, pues te comportas como un miembro del Salón de la Fama del Deporte Puerto Rico. Y eso te obliga a continuar estudiando, a continuar verdaderamente mejorando tu vida. Y eso es lo que yo he tratado de hacer toda mi vida. Ayudar a la gente, pero como me dicen aquí a veces los compañeros, ya está bueno de que tú sigas ayudando a tanta gente, porque tú no te ayudas a ti mismo. Johnny, la etapa de dirigente de baloncesto, ¿cómo fue esa experiencia? Es interesante. Y es... Yo no sé si la bien del pozo hizo esto por mí. Mami nos llevó a nosotros, a Adolfito y a este servidor, el día que verdaderamente ella estuvo, donde hizo muchos milagros. Y al lado mío, había una señora, que era la señora Freire. La señora Freire salió caminando. Y la historia después, cuando yo estuviera estudiando, nada menos que en el Colegio de Agricultura y Arte y Mecánica, fue un joven que se llama Williseth del Valle, le dicen Cantalicio, con otro que falleció, Miguel Vélez. Me dijeron que si yo quería dirigir la Escuela Superior de Eugenio María de Hostos. Yo llegué a la Escuela Superior de Eugenio María de Hostos y hice las cosas que yo había verdaderamente aprendido. Creé un programa estupendo de baloncesto de la Escuela Superior de Eugenio María de Hostos. A tal extremo, buscó un gran, gran auspiciador. Era Rica Visión cuando Manolo quise y todas esas cosas. Y aprendimos a viajar, nada menos que en Motor Coach. Aprendí que en vez de ir a los torneos cualquiera, íbamos a los torneos que eran los sobresalientes en estos momentos. Y gracias a ese primer año, donde estaba Macho Figueroa, Williseth del Valle, Miquel Vélez, entre otros, nosotros fuimos a las 16 mejores escuelas de Puerto Rico y allí aprendí a un señor que se llamaba Millín Romero. Y Millín Romero me dio una pela por 40 puntos. Y luego se sentó conmigo y me dijo, yo quiero que tú aprendas más baloncesto. Tú debes irte a los Estados Unidos. Y yo le dije, yo no conozco a nadie en Estados Unidos. Y me dio un nombre, John Wooden, el dirigente de UCLA. Yo le escribí a ese señor y fui tres años, en un momento que él me decía, a seguir aprendiendo baloncesto. De ahí pasé a Johnny Buck, a Jim Barton, y a mi padre, como yo le llamo, Bobby Knight. Johnny, todos conocemos, ¿verdad? Esta semana va a ser la semana del Día de los Padres, que será el domingo. Y tú has sido conocido como un padre soltero. No, como padre madre. Bueno. Cuéntame esa etapa de tu vida. Es una etapa bella, porque tú te casas con mucha ilusión. Yo me casé con una gran dama, que fue una gran fiscal de Puerto Rico, una dama en todo el sentido de la palabra. Y nuestro matrimonio, pues, nació una niña, que es la verdaderamente de las tres mujeres que yo tengo en estos momentos, que es mi madre, la virgen del pozo de Sana Grande, y Marta Alexandra, que corre en mi vida. Y por una razón, que verdaderamente, pues, no, simplemente le voy a decir una razón. Pues Martita, desde los seis años, por ahí, está viviendo conmigo. Yo crié a Martita. Y yo en seso, me dieron tres premios, como padre y madre, porque yo, pues, me pasaba metido en seso, y quedando comida en el coedor, leyendo libros y todas esas cosas, y cada vez que yo salía del mundo deportivo, iba para allá. Y crié a mi hija con mucho orgullo. Se crió, nada menos que en las canchas de baloncesto, en los troces de guapa televisión, de rica visión, en los parques de pelota, y la enseñé a practicar todos los deportes, hasta que un día me dijo, papi, a mí no me gusta el deporte. A mí lo que me gusta es simplemente el modelaje. Pues lo llevé a modelaje, pero es la ilusión de mi vida. Para mí, Martita es el motor de mi vida en estos momentos, Silvia. Hermoso.